Televisa, a través de su canal 8, presenta... El Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. Con María Antonieta de las Nieves como Chilindrina. Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Y Florinda Mesa como Doña Florinda. Oye, perdóname Chavito, pero tú tienes la culpa, pues ¿qué estás haciendo aquí? Pues me asomé a ver qué estaba haciendo. Ay, Chavito. ¿Usted es carpintero? Bueno, Chavito, pues hoy soy carpintero, mañana barrendero, después quién sabe, no sabe uno. ¿Y cuando se rucha, no se corta los dedos? No, 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 si no soy el Chavo del Ocho, solamente el Chavo es el que... Ni a qué ser el Chavo del... ¡Pues va a qué me hablas al tío! ¡Mira, mira! No te doy otra no más porque... Hola, Chavo Vámonos, carnicita, ¿eh? Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? No contaban con mi astucia Oye, ¿y mi papá? Se metió a tu casa Uy, de Chavo ¿Juegamos a que éramos carpinteros? Sal, sal Que yo era carpintero Y que Y que luego tú Y que yo Y luego Vale, vale, yo ya te entiendo Y yo juego, juego, juego Bueno, mira, ve a tu casa y te traes una silla para que jueguemos a que la componemos Salme, pase Híjole Creo que vamos a necesitar pegamento Oye, Chavo ¿Dónde tienes la cola? Pues, ¿dónde siempre? Pues, ¿dónde siempre? ¿Dónde siempre? Pues, atrás ¿Dónde siempre? Pues, atrás de dónde? Pues, atrás de mí Pues, no la veo Pues, yo menos Aquí está la silla Oye, oye Yo la cortaba Y que le poníamos unas patas nuevas Sí, sí, le ponía un poquito Ya sí, Chavo Fuerte, fuerte Oye, espérate Vamos a necesitar algo para pegarle las patas nuevas Kiko Kiko, ¿tu mamá tiene cola? ¿Sí? Mi mamá no es chango Vas a ver Vas a ver ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué hora es que sucede? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Kiko Kiko, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Mamá Mamá Dice que tú tienes cola de chango ¿Que usted no se ha visto en el espejo? ¿Qué pasó? Dice que... ¿La próxima vez? Pero ¿Qué no es esta, mi silla? Sí, mami Oígate ¿Qué? Y ahora, si no me deja esta silla en perfecto estado Voy y le rompo todos los muebles de su casa Pero Vámonos, Kiko No te juntes con esa chusma Chusma, chusma ¿Sabes una cosa, chavo? He llegado a una conclusión, fíjate En esta vecindad no podemos seguir viviendo los dos O te vas tú O me voy yo ¿Entendiste? ¿Pero se va a llevar a Chilindrina? Mira, mi hijita Este, ahorita vengo hoy a la tlapalería A traer un poco de pasta Para rellenar ahí las erruchadas Que Dios Niño Papá No me tardo ¿Te cuidamos esto? Sí, pero tengan cuidado, mi hijita Por favor Y tú, chavo Por el amor de Dios Si te das un martillazo Por favor, trata de dártelo en la cabeza No me tardo, mi hijita Oye, chavo Yo creo que si tú amalaste la silla Tú la debes componer, ¿no? Sí, pero con el serrucho no Porque se enoja tu papá Mejor con el martillo Bueno Mira, yo mientras voy a la casa A ver si ahí dejó a mi papá la cola Fue sin querer, señor Yo le quería dar un martillazo a la silla, ¿sí? ¡No, no! Ah, vas a ver Ahora sí te tocó el auto, chavo No me javas a ver No te javas a ver Mamachito Tómate en la pesto Chavo Chavo, fíjate que no había cola Pero hubo un grudo ¿Qué le pasó? Se desmayó porque oyó muy cerquita El ruido de los martillazos Chilindina Chilindina Perdóname, mamita Ay, perdóname 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 Ay, ¿qué? Chilindina Chilindina ¿Sabes qué? Chilindina Chilindina ¿Qué? ¡Tiene sangre de atole! Pero, hermano, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué están haciendo? Señor, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió? No sé... Tenías que ser el chavo del ojo ¿Por qué? ¿Por qué? Ay... 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 Señora, ¿sabes qué? Es que... Ay... Yo, yo... ¡Ay! 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 Señora, bueno... ¡Ay, chato! ¡Tiene una explicación, señora! ¡Ay! ¡Ay! Perdóname este... Yo... Yo nada más estaba... ...preguntando de quién era el martillo y... ¡Ese es mi chavo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya me empiezo, chavo! ¡Me empiezo! ¡Ya me empiezo! Ándale, chavito. Nada más basta tú... ...de pegarle al señor. Bueno... ¡No me pegue! Pues si usted me la está... ¡Me alegro mucho! ¡Ay! ¡Usted no se va alegre, vieja! ¡Por lo que... ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue a mi mamá! ¡Te voy a pegarme al que... ¡No hay que missions! ¡No me pegue! ¡Pierta más Venezuela! ¡No hay que missions! ¡Cor怎么ñorillo, vámonos! ¡Vibratíai! ¡Corramo! ¡No hay que Надо Wave! ¡Ho diga, Tous! ¡Jábalo! ¡Yaaaah! ¡No hay que que... Bueno, menos mal Es y tanta lástima que todos me pagaron la renta Qué bueno, ¿verdad? ¿Sabes? 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 ¿Sabes?